Regularmente los sueños obedecen a dos condiciones Uno sueña lo que uno quiere, cosas que uno anhela O uno sueña recordando cosas del pasado ¿Qué fue lo último que usted sueñó? Aprofundo el amigo Eso es lo segundo que te voy a decir Yo por ejemplo casi nunca sueño Pero regularmente cuando se me interrumpe el sueño Por alguna razón ahí sí sueño Si me despierto en la madrugada ahí sueño Pero si duermo normal nunca sueño Eso del ocho Pregúntenle al psicólogo a ver si eso pasa Eso es posible que una gente no sueñe O sea que tú te acuestas y ya Yo no sueño diario No sueño diario Tú no recuerdas lo que sueñas Tú recuerdas lo último que sueñas Si no pero hay gente que no sueña Regularmente cuando la gente duerme muy profundo No sueña, se acuesta, cierra los ojos y se levanta Yo sueño un mal día Entonces como él dice Hay diferentes formas de soñar Hay gente que te decía ahorita de la memoria remota Hay gente que sueña algo que le pasó muy cercano Hay gente que sueña algo que anhela Y también entonces los religiosos le han puesto otras cosas Como visiones, revelaciones Que es otro tema más profundo Dice mi amigo para Albert Mena Ese si es bueno Y lo voy a decir porque él tiene conocimiento Dice mi amigo Rafael Álvarez Autor del libro Memorias del Sancocho Que ya yo lo tengo Aquí lo tengo Ah pues se lo comiencen a oír No, no, no Mena lo hay en Memorias del Sancocho Pero tú debes leer ese libro Pero lógico, ¿dónde lo venden? Yo lo compro, tranquilo No, no salió hoy No me digan No me digan No, de diferentes tópicos Lo mismo es eso Tiene lectura este año No, porque ¿Por qué yo antes de ser sacerdote Pudiera no haber tenido una experiencia? Muchos Se supone que para nosotros No sé si estoy equivocado Pero señor Guito Usted mismo ha dicho en este programa Usted mismo ha dicho en este programa Que usted no está de acuerdo con el celibato Yo no quiero entrar en el debate No tenga miedo Pero lamentablemente Vamos a ir a partir el celibato Lamentablemente, señores El hombre no nació con una caja de cigarrillos Bajo los brazos No O sea, tú le puedes quitar eso Y no pasa nada El hombre no nació con una pequeña Bajo los brazos Tampoco El hombre no nació Ajá Con un pote de romo en la mano No La junca El hombre no nació con una junca No, no Ni con una erigida No, no Ni con una erigida ¿Cuál es tu conclusión? La conclusión es que el hombre Nace con su órgano Sí, sí Y el órgano El órgano tiene un uso Ajá De hecho, hasta se levanta despierto Espérate Dígate a ser ¡Qué cosa! Entonces, finalmente Siga con el piano Finalmente, el hombre Nace con su órgano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, que tú puedes evitar todas las otras cosas Tú puedes nacer Tú naces Y tú puedes fácilmente dejar el cigarrillo Dejar el rombo Dejar la cerveza Dejar la juca Dejar la marihuana No puede dejarlo todo Pero el órgano Usted tiene que darle uso Porque se lo exige No, no, no Se está metiendo Él quiere meter gente No se deje usar, hermano Que Franklin Mirabal Que Franklin Mirabal Es un mito cronista deportivo Igual que Álvar El mito pastor No, no Pero Franklin Mirabal, señores Yo quiero saber Él qué mito es El mito que es Pero Franklin Mirabal Álvar ha sido De los cronistas más premiados De este país Buenísimo Y ha escrito varios libros ¿Tú sabes los micrófonos de oro Que tiene Franklin Mirabal? Claro Pero es cariñoso No estamos hablando de eso Estamos hablando de Franklin Mirabal El cronista deportivo Pero también un hombre muy cariñoso Él con sus amigos Enamorado Y que eso hay que destacarlo Don Jochito Porque aquí hay mucho machismo Y micromachismo Entonces hay que valorar Esa forma de él Demostrar amor Pero no estamos hablando de eso Estamos hablando de Franklin Mirabal El cronista deportivo El escritor El escritor de libros De deportes Tú no has visto Cómo se pone loco Cada vez que un hijo se gradúa Y esto Que expresa amor Expresa amor Pero estamos hablando De los conocimientos De Franklin Mirabal En materia deportiva No estamos hablando de amoroso Está bien, ok Buenas Buenas Vamos a llamarlo Buenas, buenas Buenas Vamos a llamarlo Llámalo Yo tengo el número de él aquí Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo Tranquilo Vamos a llamarlo Ochi Ochi Oye, ¿cuál es el tema Con el cardenal? El cardenalato Es de por vida En el mundo completo También cabe este programa O sea El cardenalato Sí, el cardenalato Espérate Es de por vida Pero Pierde la condición De votante Para la elección del Papa A los 85 O sea Después de que cumple La condición de cardenal Te la da la iglesia Para que tú puedas votar Para elegir al Papa ¿Se entiende? Son 285 cardenales Cuando un cardenal Cumple 85 Ese sale de la lista De los 85 Y el Papa Crea otros Y asciende a gente A cardenal ¿Tú entiendes? Entiendo Perfecto Entonces lo que nosotros Tenemos aquí Muchos monseñores Muchos obispos Exactamente Cardenal Ahora mismo Solo hay uno Y los obispos Ponen a disposición Del Papa Su posición Cuando cumplen 75 años Y el Papa Decide Si los ratifica Si los de activo O si los convierte En obispos En mérito Pero la condición De obispo Tampoco se pierde No se pierde Lo que si se pierde Es que te ponen En una diócesis Y te jubilan Como obispo Pero no la pierde Se jubilan Pero no pierde La condición Es habitante Por vida Buen dato Dios mío Es de aquí Y te explico Y te explico Y te explico Nosotros tenemos Dos provincias Eclesiásticas Una es Santo Domingo Y la otra es Santiago Los dos son Arzobispos Son obispos De mayor nivel Y de mayor jerarquía Ok Eso es lo que sucede Pero buen dato Mi hermano Mira yo lo sabía Yo pensé De verdad Yo pensé Y debo ser honesto Que ya López Rodríguez Bueno Como estaba retirado De la iglesia Y eso Sigue siendo cardenal Había perdido La condición de cardenal Pero no Sigue sigue Cardenal Es el segundo cardenal De la República Dominicana El primero fue Octavio Antonio Veras Rojas Exactamente Que era El tío de Freddy Vera De Freddy Vera Exacto Pero muy bien Buen dato Me gustó Interesante Los oyentes del programa Gracias Buenas Buenas Oye Usted sabe La ve que El dipólito presidente Aló Si dígame Si el dipólito presidente Le mandó una felicitación Al papa Porque los padres Los cardenales Le ganaron a los padres Estás muy creativos Estás muy creativos Estás muy creativos Creativos de verdad Dígame El local de la Le ganaron El pelota El pelota El pelota El pelota No por el títete Aló Buenas Están escribiendo Por aquí